Pasa que vengo hablando con amistades muy íntimas, gente que me conoce Y unas que, bueno, me acaban de conocer, una persona europea de Irlanda Y una gente que me conoce me dice, Miki, ¿para qué? ¿Para qué te vas a meter en líos? ¿Para qué te vas a meter en problemas? La gente te tiene afecto, te tiene cariño Pero hay un registro que aparece por ahí Es un registro que sobresale, ¿ok? Por encima de todas mis apreciaciones al respecto de la decisión que he tomado Y es el siguiente Deja a los que se jodan No puedo, loco No puedo Yo podría tirarme para atrás y decir, ¿pero para qué? ¿Para qué? Dejar la vida que tengo, loco Dejar todo eso La vida de cerdo que vivo Cada día para mí es una locura, es una aventura Es casi una aventura quijotesca Leí el Quijote Don Quijote de la Mancha Uno de los pocos que lo ha leído, ciertamente No somos muchos No somos muchos ¿Para qué? Deja a los que se jodan, me dice la gente Mira todo lo que has logrado, Miki, me dicen Mira la vida que tienes Esa gente es una mierda Te van a lastimar Se van a meter con tu familia Te van a agarrar a piedrazos ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! El destino de un país El destino de una nación Es que no hay gente, loco Yo lo siento ser Tan frontal en este aspecto Y decirlo Sin miramientos, loco Es que no tienen gente No tienen gente Yo no veo una persona que tenga una visión Conocer la constitución Entender de los Los pormenores, los vericuetos, los bemoles De la vida política del Perú No te hace un estadista No te hace tener una visión de país Una visión de país Hacia dónde llevar al país De acá a 10, 15, 20, 25, 30, 40 años, 50 años Ver más allá ¿Qué le espera a la nación peruana? ¿Para qué vas a regresar? Pero yo no me formule esa pregunta Sí, la gente La gente con la que he hablado Gente muy cercana a mí Sí me formulan esa pregunta Deja a los que se jodan No puedo Yo no puedo, loco No puedo De la familia de la que vengo, loco La primera y quizás única oportunidad Que un hijo de nuestra comunidad charapa Puede buscar la Casa de Pizarro Es muy difícil Y esta soberbia de mi parte Es muy difícil encontrar una persona con Con el expertise que yo tengo Con el entendimiento que tengo del mundo Es que no pasa Tú puedes ser especialista en derecho comercial En derecho constitucional Puede ser un especialista en exportaciones Puede ser un capo en la economía Este Keniana Puede ser un gran Este Entendedor de lo que son Los impuestos en el Perú La Sunat La Sunat No sé si todavía la rige a la Sunat Pero creo que es la Sunat todavía Corríjame si estoy equivocado Pero ese es un pequeño registro doméstico De el entendimiento De cómo funciona un gobierno Eso es lo que conoces como técnico Lo mío es una visión Para el país Un entendimiento del management De cómo manejar Un gobierno Primero Demasiados ministerios 25, 26, 27 No sé cuántos tienen Es una locura 4, 5, 6 o 7, 8 Hay que reducir el gobierno No se pueden cobrar impuestos Que no corresponden Hay que promover La empresa privada Hay que abrir Toda esta capacidad Que tiene el peruano Yo recuerdo Estar en la selva En Pucalpa Específicamente Hace 45 años 50 años Éramos solamente Familias charapas Pucalpa se fundó Sobre la hacienda De mi bisabuelito Don Felipe Donaire Y otros dos fundadores Ok Mi abuelito No fue el único Que fundó La ciudad de Pucalpa La fundó Con otros dos fundadores Pero sobre La hacienda De mi abuelito Desayunaban 400 familias A las que mi familia Les daba de comer Cuando llegué En el año 2000 En medio de un pleito familiar Por una propiedad En Atahualpa En la esquina Atahualpa y Raimundo En Pucalpa Me encontré con Una gran inmigración Andina Andina Escuchen lo que estoy diciendo Una inmigración Andina A la ciudad de Pucalpa De comerciantes Ese es el Perú El peruano Lo que quiere Es abrir negocios Participar de la interacción Y el intercambio De productos Los peruanos No somos comunistas No somos socialistas Queremos abrirnos Al mundo Promover lo nuestro Es todo Hacia adelante Mi visión Es hacia adelante Pero Miguel ¿Por qué hablas De una nimiedad De registro De muestra representativa Que a nadie le interesa Porque ese es el Perú Porque ese es el Perú Porque ese es el Perú Y ustedes me hablarán De Gamarra Sí, yo tuve negocios En Gamarra Los manejaba Desde la Argentina Pero tuve Una tienda Y un almacén En Gamarra Tuve siete Ocho empleados ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Acá no encuentro talento No veo gente Que esté preparada Están preparados Para dictar una cátedra En la Universidad del Pacífico En la Universidad Católica Por ahí Sobre economía Sobre finanzas internacionales Pero no tienes una visión Tienes que tener un entendimiento De lo que es el mundo Carajo Puta madre ¿Qué está pasando? En Irak En Irak En Bahrein En Jordania ¿Qué está pasando En este momento En Taiwán? ¿Qué está pasando En Australia? ¿Qué pasó en Hong Kong? No puedes vivir Rascándote los huevos Si no entiendes No entiendes Esto es para gente Que entiende ¿Cuáles son las transacciones Comerciales A nivel mundial? ¿De qué se trata? ¿Cómo meter nuestros productos A nivel mundial? ¿Por qué tengo esta visión De estadista? Porque somos un imperio ¡Mierda! Somos un imperio ¿En qué momento Se jodió el Perú Cuando dejamos de ser imperio? Sí, yo quiero colocar Una monarquía simbólica Yo soy monarquista ¿Ok? Soy monarquista Republicano Con fuertes tendencias libertarias Soy el que soy, loco Sí, está bien Si tengo que dejarlo de lado Lo voy a dejar de lado ¡Qué mierda! Lo dejo de lado Ok, está bien Pero llamaría referendo Es lo mejor para el país Cristo no habló de De una república O O de una institución democrática Tampoco habló de la poligriega Que estaban los griegos Es más, se hablaba griego En tiempos de Jesús Había muchas Emigraciones Sirofenicias ¿Ok? Para el que le entienda Cristo habló del reino de Dios El entendimiento de Dios Cuando creó el mundo Es a partir de un reino Nosotros somos un reino Somos un imperio Dejamos de serlo Hace 500 años Pero antes de ser un imperio Somos una civilización Una civilización El mar de Grau Presente Arriba, siempre arriba José Quiñones El mar de Grau